Bienvenidos a su canal Onel Crown Toys. Hoy tenemos el review de esta pequeña figura de una escala de 3.75. Esta fue creada por un artesano mexicano y el nombre de la wave de esta figura se llama Space Marine. Está muy raro, tiene letras tipo Star Wars, pero está curioso. El nombre de la figura se llama Siron y dice en el empaque que es una figura Alien Troopers. Pero entonces es un soldado alienígena. Bien, ya dije lo que se me iba a olvidar más rápido, entonces ya ahora sí. Bienvenidos a su canal Onel Crown Toys. Vamos a hacer el unboxing de esta figura que como les comentaba está hecha por un artesano mexicano. Esta figura fíjense que sí es un poquito común. Yo sí la he visto, de hecho donde la compré tenían bastantes, no sé la verdad. Cómo fue la producción de estas figuras, pero por ahí se había escuchado que el mismo fabricante o el mismo creador se... Pues sí se saca de onda que aún sigan existiendo estas figuras, ¿no? O sea, estas figuras a pesar de que me parece que son por ahí del 2000 y cacho. O sea, fue a inicios del 2000 creo. Aún se saca de onda ver este tipo de piezas, ¿no? O sea, parece un bootleg, el plástico sí es muy suave, pero por acá no sé si se pueda lograr a ver. Y esa articulación está muy rara. De hecho, el movimiento está un poquito limitado de la figura. De hecho, ni siquiera es un problema pararla. O sea, esta digamos que tiene considerados problemas de... Pues sí, para pararla, pero el esculpido y la figura se ve muy increíble. Vean el detallito. La figura es color amarilla y está pintada de color negro. Está muy bien hecha. Le quisieron pegar como a una tipo figura original de escala G.I. Joe o escala Star Wars. Pero, pues sí, sí la... Pues sí se ve rara. Vean, o sea, está muy bizarrona la figura, muy bien pintada. No sé, desconozco de cuántas figuras él haya producido. Pero incluso el mismo fabricante se sorprende que aún sigan existiendo. Es una figura muy curiosa. Tiene solamente cuatro puntos de articulación. Que como se pueden dar cuenta son los brazos. Que de hecho ni siquiera los puede levantar bien, se bajan. O sea, está muy mal esto. En las piernas, pues ya vieron, igual, misma articulación. Pero se queda ahí. O sea, digamos que es una figura un poquito rejega. Vean el esculpido de la cara. Está impresionante. Una figura hecha aquí en México. Produce en México. Y incluso si la compras en su empaque. Parece que viene con un cómic. La tarjeta visual es algo del estilo de Star Wars, de las vintage. Entonces está muy padre. A pesar de que intentaron diseñar unas buenas figuras. Solamente de la web que se tenía planeada. Por ahí llegó a decir él. Llegué a ver en un video. Que el mismo fabricante, pues solamente sacó esta. No hay más. Bueno, o sea, este molde. No hizo los demás que tenía planeado. Y pues les digo, está. Si es común. No ronda. Estas rondan alrededor de unos 30 pesos. No son caras. Ya en empaque sí. Ya las puedes encontrar desde 100 hasta arriba. Ahorita estaba checando. Y de hecho, pues me di cuenta el nombre de esta. He querido hacer el review de la figura. Anteriormente. Pero como no sabía el nombre ni nada de información. Ni encontraba nada. Pues hace rato por ahí me salió que la estaban vendiendo. Y pues bueno, ya vi el cartón. Y vi ya lo que dice. Entonces, pues aquí está. Una figura muy padre. Básicamente lo impresionante es solamente el esculpido. Las articulaciones, pues sí las tiene, pero muy mal diseñada. De ahí en fuera, para que la tengas en la repisa, está increíble. Si la ves, no lo dudes. Yo vendí este. Compré dos. Esta me la quedé yo. Y la otra se la vendí a uno de mis camaradas. De mis clientes cuando estuve haciendo ventas. Quedó muy satisfecho. Ella es una figura que sí, sí la llegan a buscar. Sí se les ha hecho muy interesante esta figurita. Como la ven, increíble. La verdad es que sí, está muy padre. Algo de los buenos detalles. Que hemos hecho aquí en México, ¿no? Entonces, 100% mexicano. Esta figurita. Estilo parece bootleg, pero pues no. No es un bootleg. Ahora sí que parece, pero no lo es. Pues me despido. Muchas gracias por ver el video. Están viendo Unicron Toys. Hasta luego. Adiós. Los quiero. Bye. Chao.